La veda electoral iniciará el 4 de abril y concluirá el día que se tiene el día de la votación. Es decir, durante todo ese periodo de tiempo, del 4 de abril al 6 de junio por la noche, los gobiernos federal, estatal, municipal, las oficinas públicas y dependencias públicas que realizan actividades gubernamentales deben suspender por ley y por acuerdo del Instituto Nacional Electoral su propaganda gubernamental. Y únicamente subsistirá durante ese periodo de tiempo, repito, del 4 de abril al 6 de junio, la propaganda en materia de educación, salud, protección civil y seguridad, que es lo que establece la ley como reglamentación y es lo que ha definido también el INE a través de un acuerdo del Consejo General. Pero es hasta el mes de abril. Durante los meses de febrero, marzo y los primeros tres días de abril se desempeña normalmente la propaganda gubernamental de todo nivel de gobierno.